Música Señor, toma mi vida nueva Antes de que la esperas Deshace años en mí Que soy, goza lo que quieras No importa lo que sea Tú ya no me has de mí Que valgué donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por más pables de mí Tengo todo mi corazón sincero Para gritar sin miedo Por grandeza Señor Entre mis manos y cansancio Estoy entre mis labios Y fuerza en la oración Que valgué donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por más pables de ti Así, así, en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello, lo bello que es tu amor Señor Mi alma misionera Mi alma misionera Mi alma misionera Condúceme a la tierra Simplemente por más pables de ti Simplemente por más pables de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti El sembrador salió a sembrar El campo era fértil Pero a pesar de ello Algunas semillas cayeron entre las espinas Otras se les comieron los pájaros No faltaron a aquellas que cayeron entre las piernas Pero las que fueron depositadas en la tierra buena Vieron sus frutos Tú, tú que me escuchas Tú puedes ser un sembrador Es probable que las semillas que deposites No den su fruto No, no te lo sabías El punto hace No todos toman la semilla del amor Pero no dejes tu misión Tómala amorosamente Sigue adelante Eres, eres ese misionero Que lleva a cuestas Una meta y un ideal Sirve al Señor Y habrá regocijo en el cielo Vamos adelante, misionero Sigue sembrado en tierra fértil La semilla buena del amor Sigue sembrado en tierra fértil Música Juntos Música A la orden Para que ustedes pongan Estamos para decirles Muy buen pedido ¿Qué es ese nombre, amigo? Tres metros. Tiene la población ir acá en la calle con tu abuelita. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se? Muy bien, amigo. Pásale. Pásale. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Si en tu camino solo existe la tristeza Y el llanto abarro de la sociedad completa Me encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Si es que no encuentras la alegría en esta tierra Buscala hermano más allá de las estrellas Me encanta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Buscala, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Buscala, sueña cantando el nuevo sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí No es para llevar, es para acá Para varios de nuestros hermanos que desgraciadamente lo perdieron todo, nosotros, padre, nos vamos con la satisfacción de que dentro de lo poco o lo mucho que se les pudo ayudar, se hizo de corazón. San Gabriel Chilá, que es un pueblo al cual usted ha ido, lo conoce, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo unido y por lo tanto, pues, padre, lo único que nos resta, no nos despedimos. Esto es por azares del destino que desgraciadamente a nuestros hermanos les aportó. Pero lo único, padre, que le pedimos es su bendición para regresar felices a nuestro lugar de origen. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Feliz el cielo y la tierra.